La poca infraestructura y la nula inversión por parte de Enacal en pozos de agua para consumo de los pobladores de la comarca Carlos Canales en León tiene a sus pobladores muy preocupados, en vista que los meses de verano el agua se pone escasa en los pozos artesanales públicos que existen en la localidad. Sumado a esto, para esta fecha, los ingenios comienzan a regar sus plantíos y el agua se pone más escasa. Tienen que jalar el agua desde largo, a veces los pozos no tienen el agua suficiente, si hay proyectos que hicieron pozos comunales, pero cuando se dañan, falta esa agua, cuando se dañan no hay agua. Aunque los pobladores han hecho gestiones ante organismos internacionales y la municipalidad de León, esto no han tenido ningún tipo de respuesta y todo se ha ido en promesas. No sé qué pasaría con los encargados en eso, dijeron que iba a arrancar en noviembre, pero no se ha ido a decir nada todavía. Sí, nos dijeron, pues que como le digo, que venía segura ahorita en enero. Sí se hicieron gestiones, anduvieron de casa en casa, haciendo las medidas y todo, pero hasta el momento no se llegó a nada. La comarca Carlos Canales, en León, está ubicada al norte de Poneloya. Sus pobladores afirman que deben madrugar y caminar largas distancias para conseguir el agua. En esta comarca habitan más de 800 familias. ¿Cuánto representa de gasto para una familia poder tener un pozo de agua potable? Está como entre los 25, 30 mil córdobas para tener tu pozo, tu pozo, sí, en tu hogar. Según información de organismos internacionales como UNICEF, el agua potable en Nicaragua no llega a más de 500 mil pobladores y en las zonas urbanas no llega a más del 69% de la población.